Con un concierto de música sacra, por parte de la banda juvenil de la Escuela de Música, se dio apertura a uno de los momentos con los que inicia el triduo pascual en Semana Santa, la Eucaristía de la Última Cena del Señor. Melodías que no dejaron ninguna duda del esmero y dedicación de los jóvenes artistas que habitan el territorio. Durante la Santa Misa, a través del lavatorio de pies, se recordó las enseñanzas de Jesús y una procesión que ensalza el sacramento más sublime para los católicos instituido en este último encuentro de Jesús con los apóstoles, la Eucaristía. La procesión del prendimiento y el momento de la sentencia acompañada del ejercicio del Santo Viacrucis fueron momentos de piedad que reunieron a toda la comunidad creyente que conmemoraron hechos tan significativos que marcaron la historia. El sermón de las siete palabras, uno de los momentos que quizás más feligreses reúnen en estos días santos que permite contemplar la pasión por la que voluntariamente pasó Jesús. Un acto que conmemora para la comunidad católica un hito donde a través de la cruz se recuerda el por qué Dios se hizo hombre, para que el hombre pudiera acercarse a Dios. Días en los que propios y visitantes realizaron peregrinaciones también a lugares como el Pezeta, tiempo en el cual quienes profesan la fe aprovechan para reflexionar e interiorizar el mensaje que se ha transmitido desde hace más de dos mil años. Por amor, el Hijo único de Dios murió en la cruz por la salvación del hombre.